La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios Hay una palabra que quiero que me acompañes con tu Biblia para leer En el libro de Deuteronomio capítulo 28 Ahí hay una serie de versículos muy importantes para nosotros Entendiendo que vale la pena servir al Señor, amén Que vale la pena cumplir con sus mandamientos Que vale la pena amarlo, que vale la pena dejar todas aquellas cosas Que pueden estar apartándonos de Él Y acá en esta palabra En el versículo 1 dice Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos Que yo te prescribo hoy También el Señor tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones Y te alcanzarán Si oyeres la voz del Señor tu Dios Bendito serás en la ciudad Y bendito serás en el campo Bendito el fruto de tu vientre El fruto de tu tierra El fruto de tu bestia La cría de tus vacas Los rebaños de tus ovejas Bendita será tu canasta Bendito serás en tu entrar Y bendito en tu salir El Señor derrotará a todos tus enemigos Que se levanten contra vos Por un camino saldrán contra vos Y por siete caminos huirán de delante tuyo El Señor te enviará su bendición Enviará su bendición sobre tus graneros Y sobre todo aquello en que pongas tu mano Y te bendecirá la tierra Que el Señor tu Dios te da Te confirmará por pueblo santo suyo Como te lo ha jurado Cuando guardes los mandamientos del Señor Y andes en sus caminos Y verán todos los pueblos de la tierra Que el nombre del Señor es invocado sobre vos Y te temerán Y te hará el Señor sobreabundar en bienes En el fruto de tu vientre En el fruto de tu bestia En el fruto de la tierra En el país en el que el Señor juró Que te iba a dar Te abrirá el Señor un buen tesoro Su buen tesoro el cielo Para enviar la lluvia A tu tierra en su tiempo Y para bendecir toda la obra de tus manos Y le prestarás a muchos Y no pedirás prestado Te pondrá el Señor por cabeza Y nunca por cola Estarás por encima solamente Y no por debajo Si obedecieren los mandamientos Del Señor tu Dios Hasta ahí Vamos a leer hasta ahí la palabra Acá en esta palabra Nos habla De principio De mandamientos En esta palabra Nos habla todo el tiempo El Señor de su bendición De su bendición Sobre nuestras vidas En este tiempo Cuando vemos Las cosas que ocurren Las cosas que pasan Los rumores de guerra Y tantas otras cosas Tenemos que asegurar Nuestro corazón Con él Tenemos que asegurar Nuestro corazón En andar en sus caminos En cumplir Sus mandamientos Porque el Señor Nos promete Iglesia Él te promete Como hijo Como hija Que te va a guardar Que nos va a bendecir Que todo lo que pisemos Será bendito Que todo lo que toquemos Será bendito Que va a bendecir Nuestra descendencia Que va a bendecir Nuestro trabajo Nuestro negocio Es tiempo Es tiempo De como dice su palabra Mirar Por las sendas antiguas Y ordenar Y ajustar Lo que haya que ajustar Porque a medida Que pasa el tiempo Y a medida Que nos vamos acercando A la segunda venida De Cristo El enemigo Comienza a tirar Sus dardos de fuego Comienza A tirar Sus dardos De engaño De temor De inseguridad Pero si nosotros Nos tomamos De la palabra Nos tomamos fuerte De la mano de Dios Vamos a recibir Todo esto Que hemos leído Y dice Esta misma palabra Que otros Van a ver Lo que Dios Hace Sobre nuestras vidas Y dice esta palabra Que nos van a temer Pero no a nosotros Por nosotros Sino porque el Señor Va por delante Nuestro Es tiempo De adorar Es tiempo De darle al Señor El primer lugar Es tiempo De mirar Como está Como está nuestra vida Vivimos En un mundo Donde todo es Apresuramiento Todo Todo es Rápido Pero la palabra No cambia Pero Dios No cambia Dios quiere Que nosotros De nuestro tiempo Le demos a Él Lo que a Él Le corresponde De nuestra adoración De todo lo que somos Y aún dice acá De lo que tenemos Sin temor Porque acaso No sabemos Quien es El que extiende Su mano de bendición Sobre nuestras vidas Y si todavía Si todavía No viste La obra completa De Dios Espera Porque Dios Es fiel a su promesa Dios es fiel Y lo que Dios Dijo que va a hacer Él Lo va a hacer Por eso Iglesia Es tiempo De examinar Nuestra vida De examinar Nuestro corazón De examinar Nuestra mente Qué es lo que andamos Pensando Qué es lo que andamos Hablando Lo que escuchamos Es tiempo De acercarnos A Dios Es tiempo De creer A esta palabra Esta palabra Que es viva Que es eficaz Que es poderosa Que todo lo que vemos Fue creado Por la palabra Y que nosotros Tenemos la autoridad Delegada Por Dios De crear Con nuestra palabra Por eso es tan importante En este tiempo Meditar Sobre nuestros Caminos Es tan importante En este tiempo Cuando todo Va tan rápido Y pareciera Que a veces Las cosas Son tan Confusas Que a lo bueno Se le llama Malo Y que bueno Lo malo No es tan malo Ahora No lo malo Es malo Lo bueno Es bueno Y Dios No ha cambiado Y su palabra Tampoco Por eso Tenemos que Ordenar Nuestros pasos Si es necesario Y comenzar A caminar Como dice El libro De Hebreos Puesto nuestros ojos En Jesús No mires A los costados Míralo Al Señor Si te hacen algo Si estás herido Por algo La Biblia dice ¿Acaso vos Nunca heriste A nadie? ¿Acaso alguno De nosotros Puede decir Que nunca Dijo algo Que lastimó A otra persona? Todos Por eso Si hay algo En tu corazón Es tiempo De sacarlo No dejes Que eso Haga Y eche raíces Porque la raíz De amargura Te puede hacer Perder la salvación Estamos en un tiempo Donde tenemos Que dejar Las estructuras Que seguir A la palabra Que seguir Lo que el Espíritu Santo Está mostrando Y nos está hablando Y creerle A Dios Iglesia Es tiempo De creerle A Dios Los días Pasan muy rápido El tiempo Pasa volando Hay que servir A Dios Hay que amar A Dios Hay que adorar A Dios Hay que sembrar Para Él Para que su reino Sea extendido Para que su obra Sea grande Porque es lo único Lo único Que nos vamos a llevar Cuando Él venga A buscarnos Amén Te bendigo Te bendigo Iglesia de Restauración Avenida San Martín 2324 Florencio Varela Los esperamos Los miércoles A las 20 horas Sábados 19.30 Y los domingos Reunión de jóvenes A las 18 horas Vení a encontrarte Con tus sueños Con tus sueños A las 18 horas Que sugestión One Amén Seguir